¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este video. En este video vamos a checar cómo sacarle ambientes a la MG30. Para este video vamos a mirar lo que son las reverbs que él tiene y pues vamos a checar cuál es la mejor para ambiente para poderle sacar a la NUX. Antes de empezar este video no olviden suscribirse a este canal y seguirme en todas mis redes sociales, seguirme en Instagram porque vamos a subir bastante contenido de la NUX. Si tienen más preguntas de la NUX por favor aquí abajo en los comentarios déjenmelas. Ya después de estar aquí en la NUX, ya ustedes tienen elegido su amplificador, su IR y todo lo demás. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar acá a la interfaz, le damos clic aquí. Vamos a ir a la derecha donde están las reverbs que es lo último que está aquí. ¿Qué tipo de reverbs tenemos? Vamos al principio y tenemos una que se llama Room, una que se llama Hall, una que se llama Plate, una que se llama Spring, una que se llama Shimmer y una que se llama Dump. No tenemos más por el momento. Lo principal de estos son dos botones, el Decay y el Level. Cuando vamos aquí dice Decay y dice Level. Aquí dice Decay y Level. Aquí dice Decay y Level. En este caso dice Mix, que este es como el Level y el Decay, que tipo es Shimmer. Y este también nos dice, bueno, Deep y Mix, vamos a probar. Pero entonces un ejemplo. ¿Por qué les digo que este es el más importante? Porque el Decay es la duración y el Level es el volumen de la Reverb. Entonces voy a prender esta, voy a subirle básicamente casi todo el Decay. El tono, que es como un brillo, vamos a dejarlo ahí. Y el Level vamos a subirlo para 60% más o menos. Esta, su ambiente del Room, suena así. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el ambiente que nos bota el Room. En mi caso, obviamente, no está tan chévere para ambientes. Entonces, yo lo descartaría. Vamos para el siguiente. El siguiente es Hall. Hall realmente, yo creo que sí nos va a funcionar. Por el momento suena así. Para ponerla más ambiente, subámosle al Decay. Que sea la duración. Y dura bastante. Y vamos a subirle un poquito al Lado. Vamos a darle un poquito al Pre-Delay para que el Delay suene después. ¡Gracias! 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 Si se dan cuenta, este nos da más ambiente y aún así le puedo subir un poco. Este Hall, honestamente, me gusta más para ambientes. Entonces, es uno que pueden estar checando. Vamos para la derecha, el Plate. Este no creo mucho. Básicamente, si le subimos todo al Decay. Bueno, creo que no. Ya puedo cambiar de opinión. Creo que sí nos puede servir. Bueno, este también nos podría servir. Me gusta más el Hall, pero también nos podría servir. Vamos a la derecha. Vamos con este. El Spring. Vamos a mirar qué tanta... Nos da Reverb. No mucha, pero pues nos da Reverb. Yo creo que más que ambiente nos da, pues es una Reverb larga que está interesante. Está muy chévere, pero no para ambientes. Vamos a la derecha y vamos al Shimmer. El Shimmer básicamente es un tipo de Reverb que funciona bastante en los ambientes donde nos da un tipo de notas arriba. Y vamos a checar qué tipo de notas son. Sí, en las notas que nos da. Sí, en las notas que nos da. Si se dan cuenta, este está más para ambientes y yo creo que podría funcionar bastante. Entonces, pueden checarlo. También está interesante. Y vamos al último, que es este Dump. Vamos a mirar qué tal nos da. Este está profundo. Creo que sí nos puede servir. Vamos a mirar qué tal nos da. Y ahí está, amigos. Este es el Dump. Realmente están interesantes. Les recomiendo Dump. Les recomiendo el Shimmer. Y les recomiendo el Hull. Mi favorito realmente fue el Hull para poder hacer ambientes en esta pedalera. Sin embargo, pues bueno, lo ideal es que ustedes puedan checarlo. Puedan unirlo con los Delays y demás. Porque pronto vamos a sacar los Presets de la MG30. Ahí van a haber varias opciones para que ustedes puedan checar y ver. Y listo, amigos. Esto es todo. Espero les haya gustado este video. Espero los hayan disfrutado. Espero hayan aprendido. Y obviamente no olviden suscribirse a este canal. Y nos vemos en un próximo video. Yo les bendiga. Y bye. Recuerden que en todos estos efectos hay mucho que aprender. Bye.